de los estragos que podría causar el fenómeno del niño en la economía colombiana. Sobre este tema, Corfi Colombiana reveló hoy un estudio bastante completo. Por eso quiero saludar al doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Signo Pesos. Víctor, un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a empezar, doctor López, con una primera gráfica que creo que es una de las más importantes, pero a mí me causó dificultad entenderla. Esto parece un electrocardiograma y ustedes como que demarcan algunos puntos claves. ¿Esto qué significa? ¿Por qué quisieron hacer ustedes esta gráfica y por qué es tan relevante? Víctor, bueno, esa gráfica es el observado y el pronóstico de condiciones climáticas a nivel global. Es una gráfica cuya fuente es una agencia especializada que tiene no sólo la observación de muchas fuentes de información, sino modelos de pronóstico. Y básicamente en esa gráfica que sí es poco serpenteante, lo que mostramos son las condiciones climáticas que nos indican fenómenos tales como el niño o la niña. Recordemos, Víctor, que hace algunos meses estábamos hablando del fenómeno de la niña a nivel internacional, que en Colombia se manifiesta como una temporada alta de lluvias. Recordemos que tuvimos unos meses largos de lluvias. Y ahora todos los modelos apuntan a que ya comenzó el fenómeno contrario, que es un fenómeno de calentamiento del Pacífico y que tiene unas repercusiones heterogéneas en diferentes países, el fenómeno del niño. En nuestro país el fenómeno del niño está asociado con una temporada fuerte de sequías y ya estamos entrando quizás en las condiciones climáticas de este fenómeno. Y lo que muestra esta gráfica es un poco, con base en esas proyecciones, qué tan fuerte puede ser este fenómeno. Recordemos que en el 2015, y en la gráfica se puede ver ese pico alto, como esa montaña en la mitad de la gráfica, básicamente eso lo que muestra es que en 2015 tuvimos un fenómeno del niño realmente fuerte. Ahora todo indica que vamos a tener nuevamente un fenómeno del niño, pero de una magnitud comparable a aquella del 2002, es decir, un fenómeno entre moderado y fuerte, pero no de las mismas condiciones. Claro, doctor López, usted recordaba ese fenómeno del niño que tuvimos hace poco y ahí mostrábamos en la gráfica anterior ese pico, esa montaña, y en ese momento yo recuerdo que uno de los productos que más se vieron afectados por el fenómeno climático fueron los alimentos. Aquí hay otra gráfica de ustedes, como con tres expectativas, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuál podría ser el impacto del fenómeno del niño sobre los alimentos que en teoría empezaron como a estabilizarse en Colombia después de un crecimiento muy fuerte? Sí, Víctor, arranco con un contexto. En este momento la inflación de alimentos está cediendo y esa es una muy buena noticia para el país, para los para los hogares colombianos, para el bolsillo de todos. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que con este fenómeno del niño efectivamente hay unas hay unos rubros o unos sectores agrícolas que debido a las sequías se ven afectados. Esto implicaría menor producción de varios alimentos y nosotros pues en el informe hacemos la lista larga desde la leche, el maíz, el arroz, la yuca, el plátano, bueno, es una lista larga y con base en lo que ha ocurrido en otros episodios del fenómeno del niño, lo que hacemos es tratar de inferir, dadas las proyecciones meteorológicas y climáticas que hay, cuál podría ser ese efecto en la inflación de alimentos. Y esa gráfica que tienes ahí lo que muestra es que efectivamente estamos esperando un descenso, pero si se configura este fenómeno del niño y sobre todo si empieza a ser más fuerte de lo que de lo que se anticipa, pues va a haber una presión adicional sobre los precios de los alimentos que nuevamente golpearía el bolsillo de los colombianos hacia final del año. Eso es lo que esta gráfica representa, Víctor. Pero entonces ustedes aquí tienen como varios escenarios, ¿no? Con un niño débil, con un niño moderado, con un niño fuerte, este sería el impacto, pero sí o sí habrá una incidencia sobre los precios que pagamos, ¿no? Sí, Víctor. Una vez se configure el fenómeno del niño, pues repito, eso implicará más sequía en muchos de los departamentos del país, una afectación en la producción de muchos alimentos. ¿Qué tan fuerte va a ser esa afectación o ese efecto en los precios de los alimentos? Pues va a depender de dos variables claves. Uno es qué tan fuerte es ese fenómeno, es decir, digamos, hasta dónde llega a estos niveles de sequía. Y dos, la permanencia en el tiempo. No es lo mismo una sequía corta, que solo afecta unos ciclos, digamos, de producción, que una sequía más larga. El escenario que estamos manejando como base es que vamos a tener un niño relativamente moderado. En esa gráfica estamos presentando escenarios, digamos, alternativos, alimentos, porque pues hay una incertidumbre, repito, sobre qué tan fuerte va a ser el fenómeno y su persistencia. Doctor López, ¿y tienen de pronto alguna expectativa sobre cuáles alimentos podrían verse más afectados por un fenómeno climático como esto? Como este, no sé, ¿qué tipo de cosechas se podrían perjudicar más? Bueno, Víctor, en el estudio hacemos una referencia detallada porque es un grupo grueso de alimentos. Te mencioné algunos, como por ejemplo el plátano, la yuca, el arroz, el maíz, el fique. En general, hay toda una cadena agrícola que se puede ver afectada por el fenómeno del niño. Lo otro que hay que advertir, Víctor, y que ya de hecho lo estamos viendo, es que hay un efecto inflacionario adicional al de alimentos que tiene que ver con el precio de la energía. Recordemos que el recurso más importante en el país es el recurso hídrico y en este momento, afortunadamente tenemos unos buenos niveles de embalses y dependiendo donde sean las sequías, pues vamos a empezar a ver un paulatino descenso en el nivel de los embalses y eso claramente pues va a afectar la generación energética, va a activar tecnologías que son más costosas para la generación energética y ese es un componente que también en adición va a estar presionando la inflación. Es más importante el de alimentos que el este componente energético, pero hay que advertirlo en el estudio que mostramos, esos precios de la energía tienden a subir de manera casi que contemporánea con las probabilidades del fenómeno del niño, es decir, ya estamos viendo una presión en, por ejemplo, los precios en bolsa que han venido aumentando de manera importante, la presión sobre los precios de alimentos sería configurar solamente hacia final del año cuando ya haya una afectación más concreta en la oferta de alimentos. Entonces, en confluencia pues vamos a tener esas dos fuerzas, precios de energía al alza, precios de alimentos al alza a final del año, hay que advertirlo, hay varios escenarios porque todavía hay incertidumbre sobre qué tan fuerte y qué tan prolongado va a ser este fenómeno, pero pues hay que irse preparando y quizás el informe también es un mensaje de empecemos a pensar en política, reacciones, estrategias para que hacia final del año pues vayamos mitigando los efectos que esto pueda tener en las familias colombianas. Ahorrando energía, por ejemplo, aquí hay otra gráfica donde usted empieza a comparar a Colombia con otros países de la región que seguramente se van a ver también afectados por este fenómeno climático y lo que yo entiendo aquí es que básicamente el impacto sobre la inflación total, lo que usted habla, alimentos, más energía, de pronto más otros impactos que tenga este fenómeno sobre el costo de vida total de los colombianos podría ser de 1,23 puntos porcentuales, es decir, sobre la inflación que tengamos en ese momento sería 1,23 puntos por encima debido a este fenómeno climático, pero ¿por qué nos va relativamente mejor que otros países? Bueno, Víctor, primero simplemente una aclaración porque estos conceptos pueden ser un poco complejos para la audiencia, este es un estimativo donde tratamos de dividir mentalmente, un país como el que tenemos con el niño y sin el niño y decimos, bueno, si viene un fenómeno el niño deberíamos tener una inflación más alta en ese número que mostraste ahí. Segundo, ¿por qué Colombia relativo a la región andina se ve un poquito mejor o se ve mejor? Esto tiene que ver con el hecho de que otros países andinos se ven muy afectados por el fenómeno del niño. Un ejemplo claro es, por ejemplo, Perú. Perú tiene, digamos, una doble afectación por el fenómeno del niño. En algunas zonas de Perú hay una sequía que afecta los alimentos y que afecta, digamos, también temas energéticos, mientras en la costa, literal pacífico, hay un tema de lluvias intenso que afecta la pesca. Entonces, hay países donde hay más sectores involucrados y por eso, pues, históricamente han tenido una afectación más alta. Estos números que tú ves ahí son una mirada hacia atrás, es el efecto histórico, hacia esta, digamos, hacia adelante. En esta ocasión, pues, vamos a ver efectivamente cómo afecta este fenómeno a diferentes países. Por ejemplo, fíjate en la gráfica que Ecuador aparece con una inflación muy alta porque históricamente era un país que tenía inflación muy alta. Ahora tiene una inflación más baja por el hecho de estar dolarizado. Entonces, pues, esto estará sujeto a realmente cómo se configura el fenómeno del niño, pero sí hay que advertirlo que, por ejemplo, en países como Perú, pues, esto se está discutiendo de manera ya muy concreta porque es uno de los países del mundo donde sabemos este fenómeno climático tiene las peores consecuencias para la economía. Y el fenómeno del niño habla en su extenso informe, porque la verdad es muy completo, también sobre cuál podría ser el impacto sobre la actividad económica, no sobre los precios, la inflación, sino sobre la actividad económica. ¿Qué tanto le restaría crecimiento económico este fenómeno a nuestro país? Y lo mismo, hace usted un comparativo. ¿Por qué, en teoría, nos iría, digamos, relativamente mejor que Bolivia, Ecuador y Perú? Sí, bueno, Víctor, ahí tiene que ver con una explicación muy similar a la que estaba mencionando y es que en Colombia, básicamente, el fenómeno del niño afecta el sector agrícola y el sector energético. Y, digamos, de manera amplia, pues, ese rubro de la economía que llamamos energía, gas y agua. En otros países de la región, en otros países andinos, por ejemplo, hay sectores como el de la pesca e incluso el sector de la construcción e infraestructura que se ven muy afectados. Repito, un ejemplo es el caso de Perú, donde, por ejemplo, pues, esa mezcla entre sequía y lluvias genera, por ejemplo, deslizamientos que tienen afectación en vías y demás. Y por eso, pues, en Perú ya se está hablando de unos programas concretos para tratar de mitigar este fenómeno. Entonces, a Colombia, relativo a la región, sale bien librada, pero, pues, hay una afectación en crecimiento porque, repito, pues, las cosechas se pueden afectar, los precios de energía se pueden afectar y eso, pues, va a tener un impacto en la producción. Entonces, pues, por más que dentro de este vecindario seamos el menos impactado, pues, digamos, no es excusa para no tratar de mitigar esos efectos en la economía colombiana. Pues, doctor López, todo el mundo tenía la esperanza de que la inflación en Colombia ya se controlara y empezara a moderarse muy rápido y se aparece el fenómeno del niño, lo que, como han dicho ustedes, posiblemente, hará más lenta esa caída de la inflación en nuestro país. Pero, teniendo en cuenta ese fenómeno climático, ¿cómo podría actuar el Banco de la República? ¿No? Porque el Banco de la República existe la esperanza de que empiece a bajar las tasas de interés, ¿sí? Y el Banco de la República actúa cuando hay como choques sobre la demanda, cuando estamos todos comprando muchísimo, estamos demandando mucho. Y aquí el fenómeno del niño puede producir encarecimientos, pero a través de un choque derivado por la oferta de muchos productos. ¿Esto alterará de alguna forma las futuras decisiones del Banco de la República sobre, de pronto, la disminución en tasas de interés? Listo. Es una muy buena pregunta, Víctor, y de hecho, en este informe no la respondemos por la siguiente razón, y es que este informe está tratando de advertir de esos efectos, pero sabemos que en la medida que el país se prepare y logre mitigar, pues, o no se configure de manera tan clara el fenómeno, pues, quizás no vamos a tener estos efectos tal como los estamos anticipando. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, ¿qué sí podríamos decir? Probablemente el fenómeno del niño, pues, desafortunadamente coincide con esta secuencia larga de malos choques que hemos tenido en la inflación, sí, porque hemos tenido una secuencia muy larga desde, desde el 2021, empezando por los fletes, cadenas logísticas, devaluación, etcétera, etcétera, que, pues, alimentó una inflación muy importante, la guerra incluso en Ucrania, que le hemos comentado acá mismo. Entonces, este es un nuevo choque y probablemente lo que hace es que el Banco de la República tenga que operar en un modo de mayor precaución hacia final del año. Sin el fenómeno del niño, probablemente estaremos viendo una inflación cediendo más rápido en el último trimestre del año. Con este fenómeno, repetimos, anticipándonos al efecto, pues, quizás la inflación no va a caer tan rápido. Entonces, pues, en esa medida el Banco de la República quizás tenga un espacio más pequeño para reducir tasas. Nosotros todavía consideramos que en los próximos meses vamos a ver una corrección de los precios de los alimentos y la inflación en general y eso le va a dar un oxígeno al Banco de la República para pensar en una reducción de tasas. Pero con la configuración de este fenómeno, pues, ese espacio es menor y quizás el banco va a tener que ser, entonces, más precavido porque lo que no quiere un banco central es empezar a bajar tasas y que la inflación luego, pues, tenga un rebrote que los deja, pues, en un punto bastante, digamos, bastante complejo. Pues, doctor López, muchas gracias, muy interesante el estudio. Estaremos muy pendientes, sin duda, una de las noticias económicas más importante será la evolución del fenómeno del niño, su magnitud y también su duración. Muchas gracias, una feliz noche. Víctor, feliz noche, hasta luego. Tema del que estaremos muy, pero muy pendientes. Hacemos una breve...